Estamos con Miguel Ángel Paredes desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología para que nos comente si las temperaturas van a ascender o no. Reporte climatológico en este 1 de mayo feriado. Mucha atención a toda la ciudadanía. Estamos con Daniel Ticón, el pronosticador de turno. ¿Cómo van a estar las temperaturas en el transcurso de la jornada? Buen día. Hola, buen día a toda la población. Bueno, estaremos con una mejora respecto al día de ayer y el fin de semana. Estaremos con cielos poco nubosos mayormente el día de hoy, que es la ciudad de La Paz. Esa condición se estará compartiendo con todo el altitano, que es Oruro, también Potosí. El oriente de igual manera. Vamos a estar con cielos poco nubosos. Vamos a tener mayor nubosidad por la región de Magdalena, Ribera Alta, Guayra Merín. Solamente ahí. Bueno, estamos esperando que tengamos una línea de inestabilidad el día miércoles a causa de un frente frío que va a estar en el norte argentino. Pero nos va a causar una línea de inestabilidad y nubosidad bastante, pero a partir del día miércoles. ¿Cuál es la temperatura ambiente en estos momentos? Y en cuanto a las precipitaciones, me decía que lloverá hasta el miércoles. La temperatura actualmente es de 5 grados en la ciudad de La Paz. En el alto estamos por los 1 grado. Bueno, vamos a estar con una leve mejora hasta el día miércoles. En realidad, desde el día miércoles esperamos nubosidad y las lluvias que le había indicado por el oriente. Es el reporte climatológico desde el CENAMI, compañeros.